Música Muy contenta con la participación del municipio, con la cooperativa de agua, estamos trabajando muy bien y como vos dijiste, llegando a distintas partes del distrito que ha crecido mucho este último tiempo entonces hay mayor cantidad de familias y tenemos que tratar de llegar a todos con la mejor calidad de agua también estamos colocando luminarias nuevas, estamos ahora en la calle Maía colocando un par de luminarias que hacían falta y tratando de llegar al vecino con todos los servicios como corresponde y de la mejor manera y aprovecho también la oportunidad para invitarlos, el día 7 de agosto va a ser nuestro aniversario vamos a hacer un acto, un desfile y vamos a festejar también el día del niño todo se va a realizar en la calle Spinelli, en el Poli 3 Ya hace bastante tiempo estamos haciendo un trabajo muy importante en el distrito del Cerrito, en agua potable porque en realidad nosotros en algunos lugares hemos hecho cañerías nuevas porque no había familias que no tenían el servicio y en algunos otros lugares hemos cambiado la cañería porque tenemos unas cañerías muy chiquitas y hemos reemplazado esas cañerías por un diámetro más grande por ese motivo para que le dieran más caudal de agua y tuvieran presión los vecinos porque en algunas oportunidades teníamos la problemática en verano de que bajaba la presión y no era por falta de agua, sino que a veces las cañerías que nosotros teníamos en un tiempo eran muy pequeñas de diámetros muy pequeños, entonces no llegaba a tener el caudal necesario para todas las viviendas que había en el lugar y gracias a la municipalidad que nos ha previsto de cañerías y de insumos que hacen falta para hacer la red ¡Gracias!